Lo complicado creo que fue el partido y di vuelta, donde tuvimos ocasiones de gol y podíamos haber finiquitado tanto al principio como al final del partido, con situaciones aisladas que a lo mejor por ahí no eran del trámite del partido, pero creo que se hizo una buena labor. La demostración es que los tres cambios fueron obligados producto del esfuerzo que hicieron los jugadores y de alguna manera se sacó un resultado que es importante, pero obviamente quedamos con un sabor amargo que podríamos haber conseguido los tres puntos. ¿Qué fue lo que le incomodó a Católica que al final metió el Kike en algunos pasos? Yo creo que de alguna manera el equipo se agotó de presionar, se agotó un poco del trámite del partido y empezó a tener mucho más la pelota Universidad Católica, producto también que no estábamos aguantando la pelota arriba, por ahí tuvieron algunas lesiones, algunos jugadores que lo estaban haciendo bien y nos metió un poquito atrás, pero después tuvimos la ocasión y tuvimos los espacios para poder convertir, haber desequilibrado el partido. ¿La salida de Ramos? Ramos estaba con ganas de vomitar, estaba muy... Cortado. Sí, sí, incluso salió y vino al tiro al camarín, lo de push también, del golpe a la rodilla y lo de Rondona también que se sacalambró. ¿Dale la impresión de que el Kike está un equipo ya bastante más consolidado, que puede pelear incluso, llegar bien posicionado a playoff, pero que están haciendo, que están jugando, que están mostrando? Sí, sí, obviamente que la idea es estar metido en playoff, estamos en zona hasta el momento, obviamente tenemos que corregir algunos aspectos básicamente local, porque no hemos sacado los puntos que requiere un buen campeonato para nosotros, así que no, tenemos que primero pagar la deuda local que tenemos, ahí vamos a meter todas las fichas para poder mejorar y poder ganar esos partidos. Pero aún así son un peligroso visitante para cualquiera. Sí, sí, y aparte que tuvimos, justo en este campeonato se nos dieron muchos partidos de visita que nos complican, estuvo Colo-Colo, estuvo La UBA, ahora estuvo Católica, tenemos Unión, tenemos Palestino, entonces Fíctor un poco no nos acompañó, pero hemos sacado buenos resultados. Muy bien.